El sector de Gran Britalia de la localidad de Kennedy se caracteriza por ser un referente artístico no solo para la localidad, también destacan culturalmente a nivel distrital. Luna Nueva es un colectivo de niños y adolescentes que se agrupan para mejorar día a día sus capacidades musicales. Britalia es fuerte a nivel cultural gracias al Centro de Promoción y Cultura, del que se desprenden una nueva y otros colectivos que impulsan el arte en la localidad. La agrupación tiene más de 20 jóvenes formándose musicalmente. Encontramos dos veces por semana y son aproximadamente entre 20 y 22 chicos que vienen constantemente, que ya llevan un proceso, algunos llevan un proceso de varios años y otros se han ido incorporando este año. La agrupación tiene un impacto social basado principalmente en el arte y la educación. Por medio de lo segundo, se complementan los conocimientos que adquieren los niños en sus colegios, impulsando la creatividad de los menores a través de la música. Bueno, pues yo creo que el arte, la música tiene un gran poder, ¿no? Le ofrece posibilidades a los niños, a las niñas, a los jóvenes y a los adultos también de aprovechar su tiempo libre, de potenciar sus talentos, su creatividad. Las amenazas que percibe la dirección de la agrupación artística es la poca visibilidad que tienen estos procesos, los cuales inicialmente se fortalecen desde los grupos de formación. No obstante, al salir de esos espacios, como artistas no pueden consolidarse y generar futuros ingresos gracias a sus habilidades y talentos. Bueno, a veces es la invisibilidad, ¿sí? Hay procesos que se hacen muy importantes, pero a veces no salen o no tienen la posibilidad de salir de los espacios de formación. Entonces yo considero que hace falta apoyar más espacios para que los chicos, los jóvenes, y los maestros puedan mostrar también el fruto de su trabajo a través de ellos. Es difícil, a veces hasta se considera que no es una profesión, entonces llega a ser complejo, ¿sí? Y pues generalmente siempre se está buscando apoyo a través de los proyectos, ¿sí? Que lanzan en el distrito, pero es difícil, es muy complejo. Como propulsores culturales, sobreviven a través de proyectos con entidades distritales, que permite la adquisición de instrumentos musicales y elementos que facilitan el proceso de formación. Uno de sus proyectos es que continúen llegando jóvenes dispuestos a aprender, descubrir sus talentos y que gracias a esos espacios, los jóvenes sean transmisores de paz gracias a sus habilidades. Bueno, pues seguir fortaleciéndonos y que se sigan vinculando más chicos a este proceso. Esta es como la meta, así como a un mediano plazo. Luna Nueva es un ejemplo de las actividades culturales que se realizan para fortalecer e involucrar a los jóvenes en esta temática en el sector de Gran Britalia. Luna Nueva es un ejemplo de la ciudad.